Rosa Negra, cuéntales, Gonzalo. En la Real Plaza, claro que sí. Ahí en Rosa Negra estuvo la chica Saison 2012. Bueno, les cuento un poco sobre eso. Hubo un casting, en el telecasting fueron 10.000 participantes. De las 10.000 participantes quedaron solo 100 participantes y de los 100 participantes quedaron 10. Aquí está la chica Saison. Y de los 10 hubo una ganadora y Arequi Peña. Aquí con nosotros la chica Saison. No, 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 no. No, 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 no. Capaz de la Rubio, no sé qué pasa. Bueno, ya, y les cuento. Estuve en Rosa Negra y fue muy interesante porque la entrevistaron y nos contó toda su experiencia cuando estuvo en Argentina. Que la pasó muy bonita. Sí, es muy bonita que estuvieron ahí bastantes chicas apoyándola, toda su familia, ¿no? De verdad que es un orgullo tener una chica arequipeña que haya sido elegida entre tanta gente y haya viajado a estos países, haya conocido. Qué bonita experiencia para ella. Sí, y aparte es un orgullo que nos representa no solamente a Arequipa, sino a todo el Perú. Una chica lindísima. Y no solo las cualidades físicas, chicos, sino que ven ahí mucho cómo es la persona, ¿no? Tienen que ser unas chicas que se junten con las demás, que sean amistad, que viajen, que coman juntas, que la familia. Nos comentaba también que todas las mamás se han hecho amigas, ¿no? Y que se llaman por teléfono, se siguen encontrando. Qué bonito hacer una vista tan bonita y ver a esta chica tan linda y arequipeña. Y lo tenemos aquí en la nota, en Rosa Negra. Vamos. Hola, chicos de Para Todos. Nos encontramos aquí en Real Plaza, en la Rosa Negra. Y vamos a presentar a la chica ganadora, Saizo 2012. Ella es Arequipeña y va a representar al Perú. Comunicídame, por favor. Bueno, llegó la hora de revelar la imagen de nuestra ganadora. La segunda es la pasada, a Vales, a Vinespeña. Capo, para acá. La miradita, para acá. Para acá, para acá. Sí, estoy muy feliz Soy Isabel Abadales, chica Luxaison 2012 Estoy feliz de que todos estén acá De que me hayan podido hacer esta premiación Acá en Arequipa con todos mis amigos Con toda mi familia Feliz, muy feliz Te encuentras muy feliz Y aparte, yo te estoy viendo Tienes unos ojos muy bonitos Que a todos les encanta, ¿seguro? Ay, gracias Bueno, en Argentina fue una experiencia muy bonita Conmigo éramos 13 chicas De diferentes países Compartíamos cultura, qué sé yo O sea, era una experiencia única entre nosotras Hemos hecho una gran amistad con todas ellas Y cuéntame, ¿cómo te decidiste Así a entrar a concursar para el mundo de Saison? Bueno, yo me metí Siempre supe que vi este concurso Siempre lo vi en la televisión y todo Y un día dije, ¿por qué no me voy a meter a concursar? Si puedo ganar Y ya me metí Y de verdad no me arrepiento Y le recomiendo a todos que se metan al chica Luxaison 2012 Bueno, 2013 Bueno, chicas, yo las invito a concursar el concurso Luxaison 2013 Ahora Que se metan, que no se van a arrepentir Es una oportunidad única Y que todas, todas pueden ser unas ganadoras Bueno, un saludo muy grande para todos Gracias por estar acá Y gracias por estar acá ¡Gracias! 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 Bueno, chicos, yo para todos me encuentro con una persona muy especial Paola Sopi Así es De lo que siempre estamos acostumbrados Y poder llegar a todas las provincias Porque en Perú Tenemos fotos a todas las chicas en todo el Perú En este evento Y en este evento muchos regalos, sorpresas, lindos Yo me voy a inscribir ¡Claro que sí! ¡No se lo pierdan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!